¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Endless Nightmare 3 Shrine y bueno, vamos a ver por acá que hay en Warhouse, creo que tenemos, no sé que sea eso sinceramente, Weapons, ah ok, ya entiendo, son las cosas que ha sido consiguiendo, me imagino que aquí son como recompensas, ahí por ejemplo ya tenía esa completa, no sé por qué, opciones gráficos ya lo tengo al máximo, vamos a darle nuevo juego, eh, dificultad fácil, no tenemos ni difícil, ni normal, ah no, nomás está difícil y Nightmare, Game Save Exist, Simón, lo voy a reemplazar, sí tengo una partida porque empecé una partida precisamente para, para ver si funcionaba y vaya que se ve bien este videojuego, es muy bonito, algo que sí no sé es por qué, bueno es que los Endless Nightmare, a lo que quiero llegar es que los Endless Nightmare, los primeros, el 1 y el 2, esos son de terror así, muy normales, o sea, esos que andas en una casa, bueno uno es en un hospital, este, uno es en un hospital y, y pues se te va apareciendo el chamuco y así, verdad, aquí no sé que vaya, que se nos vaya a aparecer, vieron que tumbé, vieron que tumbé la puerta ahí como espartano, este, esta, esta herramienta, este guante lo consigues aquí, no sé, como que no se me empezó nueva partida, pero bueno, no importa, más de aquí no había pasado, vamos a descontar a este compa, ala, se dio la vuelta el perro, ah, se dio la vuelta, dale en las pelotas, dale, bueno, dale, dale en el hocico, rompele el hocico al perro, eh, está bien enano, órale baboso, y luego le falta una mano, y como quiera me macheteó el perro, a ver, que, que es esto, como, ah, ok, a misterius letter, with black piton symbol, eh, the content rule, ok, una, una letra extraña con un piton negro, pues ahí dice, de black piton, pues un piton negro, ¿no?, con go-al, enter the pyramid, to get the heart of paradón, voy a por el corazón de paradón, y cuidado con el pitón negro, ¿puedo romper eso?, ya me falta mole, oh, sí puedo, me recordó a ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. A ver, será que a este sí lo puedo agarrar así De sorpresa De surprise Surprise motherfucker Ahí está, a este sí lo agarré de surprise A ver, rompe esos jarrones Tin titi titi tin Tin titi titi Creo que de hecho de ese salió De ese sí salió mole Porque se me curó un poquito el mole Ese es un enemigo, parece ser que sí Tal vez tenemos que llegar por la concha Ay, se movió, se movió Crouch to enter the sneak mode To asesinate enemies Ok, de momento solo veo a uno Solo veo a un menso, ¿dónde está? Allá está, pero ¿para dónde está volteando el perro? Está volteando para atrás Ahí va por aquí, va por aquí Por aquí lo vamos a alcanzar por la espalda Vamos, 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 vamos ¡Sí! Definitivamente, definitivamente el juego ya está muy cambiado O sea, esto ya no tiene nada que ver con un juego de terror Como anteriormente era ¡Oh! Cash 20 de cash, nene, aquí hay algo también A ver, ¿qué es eso? A strange shaped round slate Ok, una, como una monedita A ver Collect for the first time is free Ah, ok, la primera vez que lo recolecté O sea, me encontré algo Y para recolectarlo es gratis Pero más adelante ya no va a ser gratis Mmm Interesante Vamos a avanzar para acá Chucu, 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 chucu El trenecito Chucu, chucu, el trenecito Usar ¡Ah! Y no me digas que con esas cosas que Que más adelante no va a ser Drag, restrict, tu guard, tu run ¡Ah! Perro Ok, puedo correr Pero se me acaba la estamina Y lo tengo que esperar a que recupere Bueno ¿Seguiré corriendo o qué? O aquí hay algo ¿Qué es esto? Relative Relativelli Intact Papirus Peace Of Mucho texto, la verdad Inglés Inglés By el tío Mediafire Está calaqueado Así que mejor Nos esquipeamos el inglés ¡Ah! Por cierto Ni siquiera les he dicho Si tenemos soporte para Justin No lo he testeado A ver, déjamelo testeo Como que se está cayendo el changarro ¡Hola, bestia! Ti-ti-ri-ti Ti-ti-ri Ti-ti-ri-ti Ti-ti-ri-ri Ti-ti-ri-ti Igualito que en Indiana Hons Hola Hola, son dos ¡Hala! ¡Ah! Una mamacita Una mamita Una mamirola Me dice que vaya Ya voy, chiquita Ya voy Espérame, mi amor Gracias, chiquita Por salvarme Eh... ¿Quién fuera... ¿Quién fuera Sol Para darte todos los días, chiquita? ¡Au! Eh... ¡Oh! Un gatito, un gatito ¡No, no, 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 no! Gatito, gatito, gatito ¡Oh! Se fue el gatito No Le quería propinar una paliza ¡Ugh! No, digo, le quería... Lo quería adoptar Para poder formar mi familia feliz Acá con Mary Jane Mira, la pelirroja es Mary Jane Y el gatito Y ahí vamos a ser felices los tres Ven, ven, me dice Ven, ven pa' acá ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ah! ¡Eh, babosa! ¡No me asustes! ¿Muda o qué? ¡Ah! Ok, eso ya... Eso responde mi... Mi pregunta ¡Ah! Pues si yo por ahí entré ¡No manches! Dale, dale De una vez Trónalo al perro Ahora esto hasta shooter es ¡Ah! Es la... Es la tiendera esta ¿Qué más vendes, mi amor? ¡Hello, mamacita! ¡Oh! Vende de todo esta chiquita Vanguardista la muchacha De todo vende Está la vanguardia Eh, o sea Esto negociazo, nene O sea, imagínate Abres una tienda acá en el mundo real Y todo bien Sí, está padre ¡Ah! Pues sí, qué padre va No, no, no Te vas a una mina peligrosa Y abres una tienda Eh, aquí estaba abierto Y luego como que ya se cerró Time is the key Time is the key, ¿qué? To the past Se me cerró ahí la puertona Ese se ve que trae un arco el perro ¡Pum! ¡Ah, no le di! ¡Ándale, ándale! ¡Ah! ¡De un flechazo! Keep up Vamos a darle keep up Porque obviamente no podemos ver anuncios ¡Ya! ¡Ya feiluríe! ¡No manches! ¡Ya feiluríe! O sea que me voy a tener que... ¡Ah! Ok Me regresan hasta acá Pero con lo que ya traía Interesante manera de pasar el juego, nene Mira, estamos a dispararle en la mera cola ¡No! ¡Baboso! Agáchate Era dispararle en la cola En una nalga En un glúteo ¡Ándale! ¡Ándale en las pelotas! ¡En las pelotas! ¡Ándale perro! Vamos a ver qué soltó este perro Recoge lo que hayas soltado Nada Ah, sí Veinte moneditas Levántate perro Ya traemos fusca Ya no tenemos miedo a los fantasmas No le tenemos miedo a los fantasmas ¿Cómo puedo recargar aquí? Igual también me imagino que ya puedo correr ¿No? A ver A ver si yo creo que no hay necesidad de De gastar balas Bien, aquí lo podemos eliminar Sin ningún problema ¡Ándale perro! Eh, ahora sí vamos a correr ¿Puedo correr? Sí, puedo correr Aquí la verdad es que ni le voy a hacer caso a ese pana Ah, sí le tengo que hacer caso De lejitos Que al cabo él se nos tiene que acercar ¡Ándale! 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 ¡Ah! ¡Le destruí el escudo! ¡Oh! ¡Le destruí el escudo, nene! Pensé que no se iba a destruir el escudo Mira, y sirve que junto más lana A ver, agarra esa vaina Ahí está ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele papi! ¡Córrele! ¡Ábrele aquí, mijo! ¡Simón! Ahorita que se nos recarga la estamina Le volvemos a correr en pura riatiza ¡Córrele papi! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Por cierto! Sí les dije si tenemos soporte para Justin Bueno, no tenemos Por si lo estaban preguntando Aquí sigue la parte de Indiana Jones Y luego otra vez me encuentro con la mamacita ¿No puedo esquipear la historia? ¡Nadame! ¡No se puede esquipear la historia! Ahí dislike Dislike porque ya pasamos por aquí Y no podemos esquipear la historia Y luego ahorita donde caigamos La parte de la mamacita De hecho, ahora que me doy cuenta Creo que calaqueé Porque ya ven que me habían hecho daño Uno de los monstruos me hizo bastante daño Y me dejó acá como en rojito Y yo andaba buscando mole en los botes Pero no encontré En los jarrones Pero no encontré Ándale, mira Ahora sí se esquipió la historia De cuando llega la mamacita esta ¡Eh! ¡Corre! 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 Hijo estupido, no alcanza a entrar ahí Vamos a eliminar a este de lejos, no va a ser que otra vez me haga unos flechazos Y me eliminan Dele perro baboso, eso no se lo esperaba Hijo de su A ver, vamos a correr por acá No, 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 no ¿Qué haces viejo lesbiano? ¿Qué hay aquí en este fuego? Nada Aquí, y la seguro voy a tener que prender ese fuego ¿Con qué? Con un palo Más que voy a tener que echar un palo ahí A ver, tiritiriti No tengo eso, ¿esto qué es? Ah, aquí se le pone algo ¿Ahí hay alguien? ¿Es enemigo? Yo creo que sí Yo creo que ese tiene el palo que tengo que echar acá Mira, ¿qué te dije? A ver, ¿tienes el palo, mijo? Ah, 20 pavos Estos vatos traen Como que se vienen al jale así de Ah, pues vámonos al jale a cuidar la mina Eh, llévate unos 20 ovaros para el chesco Unos 20 ovaros para el chesco Y para la Y las galletitas Mira, ahí hay un menso Un babosete Pum Pum Andele menso Headshot, papá Al gulag, mijo Al gulag por andar de candil, papi Mira, ahí va el otro menso Para el otro lado Ni me vio que yo estaba de este lado el menso Míralo Ay, out of ammo No, mesopo Chamaco mesopotámico ¿Y ahora cómo consigo balas? Aquí, no, 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 no Pues ni modo, ahora puro puñetazo Lo tengo que descontar al otro ¿Balas? Oh, son balas, son balas Deluxo, deluxo La banda deluxo, nene Aquí, mira Vamos a darle En la cola, en la cola Pum, pum En las pelotas, en las pelotas Andele Andele, perro Ah, ya no más tengo tres balas Vale, ocho orizo Bueno, ya por lo menos tengo algo Bueno, amigos ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay Ah, la bestia Yo vi que algo había pasado por ahí Pero nunca pensé que fuese una bala Uh, cuidado, cuidado, cuidado Que este salvaje A ver, lo esquivo Oh, no lo esquivé Dale, andele Estaba vivo Estaba vivo el hacker A ver, aquí me puedo agachar Y meterme por ahí por el agujero No, no pude meterme por el agujero Valió que eso Eh, ábrele a la puerta, perro Pero si por ahí entré O no, no fue por ahí Ah, no, fue por acá Ah, no Yo había roto una pared, ¿no? Esta, esta Aquí, aquí Ahora sí puedo agarrar fuego ahí ¿Fuego, amigo, o qué? ¡Fuego! ¡Rápido! Bueno, ahora sí, amigos Chido, igual la vimos ¡Ánimo! ¡Bye!